¡Buenos días mis amores! ¿Cómo están? Les cuento que hoy amanecemos muy regaladas. Emilia es una niña muy regalada y vamos a abrir el regalo que le trajo la auntie Teffy. ¿Tú estás feliz con tu auntie? A mí me encanta que me visiten y me consientan. Mi familia, yo los amo, yo los amo. ¿Cierto? ¿Dónde está tu tía? ¿Dónde está tu tía Teffy? ¡Ay, qué amores! Mejor dicho, oigan, me fui a bañar y yo como segura, ¿estás bien con ella? Y Teffy como, sí, dale, tranquila y te bañas. Y yo bañándome y la escuché súper emocionada, yo dije, se levantó el papá. Cuando salgo del baño, el papá dormido y yo, ¡ah, ya pues! Mira como me paro sola. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, mi cabellita! ¡Ay, mi pelo! ¡Auch! Bueno, vamos a abrir tu ticiclo. ¿Es triciclo? No, es... Sí, es triciclo. Es como, no tiene cositas de ruedas, sino que ella misma tiene que... Vamos a ver. ¿Qué me voy a ir? A ver, te lo muestro. ¡Qué chica, mi guillula! Ay, su felicidad, esa carita. Dile gracias a Antidevi. A ver, dale, 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 dale. ¿Qué pasó? No tanto juego, me tiene agotada. Agotada. Sí, me he usado todos los juguetes que tienes. Diga con la tía, ya jugué a la pelota, me monté de bicicleta, leí libros. Ya, no doy, no doy. La Antidevi dejó agotada físicamente a Emilia. Ya, ella quedó súper dormida. Y nosotros vamos a ir rápido a Sam's y a Laulet. Porque le compré unas camisitas muy chiquitas. Entonces tengo que ir rápido para poderse las reemplazar por unas más grandes. Porque los outfits eran perfectos. Y ahora vamos con mi sobrino, Apolo. Llegamos a Laulet y le digo yo a Tefi, no, pues te hubieras parado como por allá. Allá estaba perfecto. 500 parqueajeros más cerca. Pero no, ella deja el carro bien lejos. Y si van cumplida, le compré las mismas camisas pero más grandes. Porque nosotros le quedaban ya de ombligueras y estaban nuevas. Y boté los tags, entonces nada que hacer. Pero pues la niña no va a salir con ropita apretadita. Le quedará nada a su futura hermana o primas para estrenar. Uh, 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 como parqueo súper lejos, le dije como haz lo que hiciste una vez, demostrarme que se maneja solo. Pero entonces va a venir el carro a recogernos. Lo único es que no hay sombrita por acá. Vamos a hacer la sombrita. ¡Ahí viene, ahí viene! Pero volteó por el lado que no era. Tefi se está yendo. ¿Qué pasó? Muy preciso este carro. Y tarán, un truco de magia. Llegó a recogerme pero con ella adentro. Le tocó correr, Marica. Y el policía allá. Yo creo que lo que hubiera sido espectacular mostrarles es la cara del señor que estaba detrás del Tesla desocupado que paró en un stop y vio a la señora dueña del Tesla corriendo detrás del carro. Yo creo que estaba muy confundido en este momento. Bueno, lamentamos que el truco de magia no hubiera salido como era. La próxima vez lo haremos. Un cinturón. Ya va, Apolo. Ya va. Entonces sí, mi sobrino se confundió. No sabía qué estaba pasando. Kenny le estaba apretando. Eh, Kenny. Entonces se nota que solamente me jodió con Kenny. Tefi le estaba apretando para que el carro llegara a ella. Pero había un stop. Entonces paró en el stop. Y en ese momento Tefi colapsó porque ya había un carro detrás de ella. Entonces salió corriendo. Dejó de apretarlo. El carro quedó parado donde estaba. No sé. Yo creo que Elon, ¿cómo se llama? Elon Musk. Elon Musk. Tiene que todavía trabajarle. O sea, estamos en la tecnología del futuro. Pero todavía le falta mucho futuro para que sea un punto en el que en verdad esos carros se puedan manejar completamente solos. Aunque siento que si lo hubiera seguido manten... O sea, si lo hubiera seguido apretando, el carro hubiera dado la vuelta completa para recogernos. Estaba en panic mode, ¿ok? Lo que pasa es que sí, la que se... Es mi bebé. Sí, yo creo que la que se estresó ahí fue Tefi. Que dejó de hacerle que siguiera a recogernos. Y ella se movió de donde estaba. Entonces a lo largo, si tú corrías, el carro no iba a correr detrás de ti. Sí, yo creo que fue eso. Ahorita vamos a volver a intentarlo después en un lugar más tranquilo. Que ella no se panique. Y que no entré como en... O sea, sí, hubiera sido... Hubiera podido terminar muy mal la historia. Pero lo mejor fue el señor detrás. Que vio un carro que no estaba manejado por nadie. Parar en un stop y quedarse quieto. Y una loca corriendo detrás a montarse. Súper casual. Y vinimos a Sam's a comprar esto. Que es el almuerzo de Tefi. Para uno o dos días que esté ahí en la casa. Porque eso es lo que ella come. Vimos a la casa. Cambiamos de carros. Y llegamos a recoger los que faltaban. Vamos con Emilia y Kenny. O y a Tefi también. Vamos para el parque. Y vamos a hacer un picnic de domingo. Esto lo hemos venido haciendo como... Lo hemos venido haciendo mucho. Literalmente la semana pasada fuimos como cuatro veces. Pero como no les he vloggeado cuando estamos solitos. No lo había hecho en vlog. Así que les voy a mostrar cómo hacemos nuestros picnics. Les dije que hoy les iba a presentar la última adquisición de Emilia. Pero como teníamos tantas cosas. Preferí traer este coche que en verdad es enorme y le cabe absolutamente todo. Aquí llevamos la pañalera de Emilia. Una bolsa enorme con cosas para el picnic. El cosito este que le trajo Tefi. Y bueno. Y Tefi. Y Tefi. Y papá cambiándole el pañal a la niña. Porque ella siempre encuentra el mejor momento para hacerse popó. Y bueno bebés. Cuando venimos a hacer picnic. Nos gusta ir a un restaurante cubano. Que se llama La Ventana. Es la... The Cuban Window, ¿verdad? La Ventana Cubana. Y compramos como el almuerzo para llevar. A veces comemos ahí. Y a veces comimos allá. Ay, ay, ay. Pero nos dan todo como para llevar. Así que es súper para poder llevarlo hasta el parque. Y vamos a comer ahí. Y después sí iremos al parque. Entonces ya les muestro. Por si vienen a Sabana. Vayan a comer ahí porque es demasiado rico. Sí, fue genial. Es una pequeña. Ah. No, no, no. Ah. Y ella vuelve. Miren. El de Kenny es con cerdo. Y el de nosotras es con carne. Mesita molida. Emilia está que se queda dormida. Y este es el restaurante. ¿Qué onda, güey? Miren qué lindo. El día está espectacular. Está haciendo calorcito, pero con viento. Entonces es una delicia. Y aquí organizamos con esta vista. Ay, baby. Hay una bug. Oh, Dios mío. Creo que se murió. Organizamos este. El de abajo lo compramos para la playa hace mucho tiempo. De hecho, creo que no estaba con Kenny. Y encima de la cobijita que siempre usamos. Emilia, estás muy feliz. A ella le encanta venir a este plan. Y literal. Es lo máximo. Atírala. Eso. Ay, qué linda. Dime. ¿Qué estabas diciendo? Di mamá, mamá, mamá. Los paparazzis. Emilia, ¿qué se siente tener tres cámaras de celular? Grabando cada segundo. ¿Qué estás viendo, perritos? ¿Qué estás viendo, perritos? Buen trabajo. Muy bien. Emilia, pero concéntrate. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo, Emilia? Hola, perro. Ven, ven, ven. ¡Ven! 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 I know, es tan divertido. ¿Ven, ven? ¿Ven a ir? ¡Ven! 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 ¿Quién le decías hola? Estás tan feliz Emilia, di bye 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 Guau, ¿qué es eso Emilia? Cógelas, el papi te está haciendo bubujas Guau, ay mi mina Emilia, me esta cosita Oye, paposa Papi te tomo una foto muy linda No Emilia, eso no Emilia, conozco Kenny, ¿qué tienes ahí? Pastelito Panqueso y guapa Kenny Hay que compartir ¿Quieres? Ay, miren Ella sí manda mano Que bien Y bueno, ya recogimos Todo va Allá Y Emilia Ay, la gente es la embarrada Guacala Vamos a botar esto Once meses han hecho de este hombre un pro Literalmente está cargando El tetero Para que tome tetero Mientras mueve el coche al mismo tiempo 10 de 10, Kenny 10 de 10 10 de la tarde Hicimos de todo para que esta niña durmiera Y no se le dio la gana Entonces vamos para la cajita Emilia, ¿tú sigues feliz? Es Didi 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 Ay I get Smoking weed I get playing basketball Bueno, bebés Llegamos a la casita Oigan Yo estoy Físicamente agotada Mentalmente Sé que no es como Mentalmente también Sí, no sé Es como el calorcito La humedad El hecho de que es domingo Y uno llega como Que picnic Tan Tan cansado Ya llegamos a la casita Emilia durmió Que es lo importante Yo creo que todos Tenemos que tomar siesta Pero no Emilia durmió Y nosotros estamos ahí Organizando el escritorio De la tía Tefi Y ¿Qué más les iba a contar? Ana Ya Por fin es El live Del Reunion La reunión De Love is Blind Season 4 Emilia, cuando veas esto En muchos años Te vas a reír mucho De que tu mamá Estaba obsesionada con Love is Blind Pero es culpa de tu tía Maki Así que Dile a tu tía Madrina Que porque Hacía que Tu mamá viera eso Aquí está mi gorda Tomando agüita Y ya les muestro El resto de nuestro día Emilia Atorándose con el agua Ya es una dura Tomando con el pitillo Pero toma mucho Entonces tienes que aprender A cuando hay que parar Pero el papá Toma una cantidad Exagerada de agua también Él también tiene que saber Cuando parar Y ustedes dos Hacen mucho chichí La espera De todos Y aquí nos tiene Netflix sufriendo ¿Cierto? Tú te querías ver El show Y el drama De esta noche Vamos a ver Cuánto se demoran ¿Oye? ¿Y tú qué? ¿Ya te bañaste? Tien pijamas De esta tora linda Está echando el de madre ¿Qué? ¿Qué nivel de energía? ¿No tienes sueño? De aquí Ya se terminó The reunion Tefi se puede dormir Tefi se puede dormir Porque ya trabaja mañana temprano Yo al principio Creo que todos eran actores Y que todo era mentira Pero después de las cuatro temporadas Pero después de las cuatro temporadas Y de hablar mucho con Male Como que las dos Nosotros decimos que son personas de verdad Que están obviamente ahí para ser parte de un reality Y que hay como mucha O sea como que el director sabe por donde irse Y como que los que editan y demás como que hacen magia Entonces esa es como nuestra teoría En The Love is Blind O Love is Blind No me acuerdo cómo se llama Estoy cansada Ya son como Llevan a ser las doce Así que es hora de dormir Esto empezó muy tarde Muy tarde Así que ya Vamos a dormir Yo creo que en estos días O sea Tefi trabaja como hasta las cinco de la tarde Y Kenny Pues también trabaja un montón Entonces No sé si vamos a hacer mucho durante la semana Pero cualquier cosa Como que todas las tardesitas que hagamos algo Les grabo No sé De pronto nuestro próximo vlog Es en nuestro próximo destino Todo puede pasar Ustedes saben O pueden pasar tres meses sin bloquear Vamos a ver qué pasa Los amo Bye